La siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, voy con mi compañera amiga, Laura Roldán, a quien saludo con mucho gusto, Laura, excelente, excelente lunes, adelante, buen día. Toño, frío y agradable lunes aquí en San Martín, Texmaluca, en la región del Valle, siempre es más fría que la ciudad de Puebla, y si ya desde hace rato se siente el frío. Déjame comentarte, Toño, en este espacio que que tan amablemente le proporcionas a tu servidora, pues lo que nos ocupa mencionar en este día, en este primer día de la semana laboral, es que cuando está a punto de iniciar el tan esperado Puente Guadalupe Reyes y con la lamentable jornada vivida de ayer de tantos accidentes en las carreteras que cruzan la región Iztapoco, las tempranas explosiones de pólvora mal manejadas, obviamente por quien resguarda la pólvora, con las inclemencias de todos los frentes fríos que habremos de enfrentar, el crudo invierno y la algarabía ya de los espejos decembrinos en donde la nueva normalidad ya permitió abrir las puertas a la actividad en toda su magnitud. Toño, pues es urgente que los ciudadanos acudan de manera responsable a diseñar una estrategia para salvaguardar la salud y la vida. Pero también esperemos que en estas semanas conozcamos el o los operativos que desde los tres órdenes de gobierno guíen de manera responsable esta ruta crítica que muchas veces está marcada por la irresponsabilidad, por la falta de previsión y sobre todo por la falta de responsabilidad de todas y de todos. Por cuanto a este Toño Atex Melucan, sabemos que ya desde esta semana muchos peregrinos cruzarán en su camino a la devota visita anual a la emperatriz de América, a la Santísima Virgen de Guadalupe, y de ahí hasta el 6 de enero el incremento del uso de pólvora, de festejos y demás actividades que desbordan los aforos, compradores y vendedores requieren que medie la supervisión y el acompañamiento a la seguridad pública municipal de los operativos para el decomiso de puentes, palomas, pujitas, y todo tipo de explosivos regulados por el Ejército Nacional, pero muchas veces permitido para su venta en los espacios de la competencia municipal. Ayer por la mañana, Toño, los paramédicos de San Martín Tés Melucan y la Policía Municipal acudieron al auxilio de un indigente en que en donde oficialmente se supo que había muerto por cirrosis hepática nutricional y sin signos de hipotermia desde ese otoño. Aún no sabemos de la operatividad de los albergues de sembrinos, programas de supervisión para personas en condición de calle, y todas esas detalladas estrategias de acompañamiento de seguridad pública a los ciudadanos que así requieren en sus visitas a los bancos. Recordemos que San Martín es un importante referente de actividad comercial y en diciembre posma. Es necesario que el área operativa del gobierno municipal demuestre los suficientes resultados cada vez que es parte de su responsabilidad y en el entendido de que al menos en San Martín Tés Melucan la mayoría repite en su cargo lo menos que deben hacer de responder al compromiso de la presidenta municipal de dar resultados y no detallar justificaciones. Le da resultados y sobreponerse a sus brillas y disfrutas internas más de egos que de trabajos eficientes. En el entendido de que la mayoría, Toño, en el entendido de que la mayoría de los regidores no son operativos y solamente se constituyen en un colegiado ornamental cuya actividad principal se ha caracterizado hasta este momento, en votar a favor de todos sin mediar una justificación sobrada es, por lo tanto, urgente demanda ciudadana que los directores y demás personal operativo salgan a operar y a dar resultados, resultados contundentes a quien le apostó a su capacidad y a su responsabilidad para refrendar el trabajo en el gobierno municipal y para beneficio de todos los tres meluquenses. Finalmente, Toño, y en más de lo mismo, mañana inicia la vacunación del refuerzo para lo que sería la tercera dosis anticovid para los adultos mayores, esto en la zona conurbana de la ciudad de Puebla. Toño, las vacunas contra la influencia se aplican, contra la influencia también se aplican de manera gratuita en todo y permanente en todas las dependencias del sector salud. Es necesario que todos los ciudadanos acudamos a recibir estos refuerzos para la sobrevivencia. La responsabilidad de acudir a festejos de aplicar las medidas dictadas por la Secretaría de Salud para proteger a nuestras familias es responsabilidad personal de cada adulto. El COVID, Toño, recordemos que no se ha ido y sí ha encontrado en sus mutaciones muchas formas de seguir cobrando vidas. Es responsabilidad de todos los ciudadanos protegernos y protegernos siempre en calidad de mientras y como dice el refrán popular, para cargar a los peregrinos. Y finalmente, Toño, cierro, reconociendo y felicitando a En Punto, el noticiero que escuchamos todos los poblanos, a don Rafa Rodríguez, a ti y a todo tu equipo, por esta grata experiencia de conocer la información oportuna en un espacio que en este primer año cumplido la semana pasada, se perfila con mucha credibilidad y mucho profesionalismo. Mi estimado amigo, enhorabuena y que vengan todos los años más de este reto de la información diaria. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura Roldán, eres parte importante de este de este proyecto y bueno, pues va a darle otros trescientos sesenta y cinco días. Muchísimas gracias y te lo aprecio mucho, Laura. Gracias, que Dios lo permita, sí, y que tengan una exitosísima semana con mucho frío, pero exitosa. Sí, un abrazo, a cuidarse todos. Bye.